A primera instancia, podrán no notar que Mon Mothma fue una de las figuras más importantes detrás de la Orden Jedi. Cuando hablamos de Mon Mothma, frecuentemente hablamos de ella y sus características como senadora de las guerras clon, o más tarde, de sus logros como la jefe de estado de la Alianza Rebelde. Pero, si vemos más de cerca al personaje y su relación con Luke Skywalker, encontraremos algo más. Un líder que intenta corregir todo error que los Jedi cometieron. Hoy vamos a ver por qué Mon Mothma apoyaba al antiguo Orden de Usuarios de la Fuerza y cómo ayudó a Luke durante la era de la nueva Orden Jedi. Pero antes de eso, quizá les dé curiosidad por qué Mon Mothma se convirtió en una gran ayuda para los Jedi. Lo vimos en Clone Wars, en los videojuegos, en las series y en las películas. Hay que echar un vistazo a su infancia y los inicios de su carrera para encontrar la respuesta. Ojalá este video les dé más información sobre Mon Mothma para la serie de Andor, ya que creo que ella será un personaje importante. Primero que nada, ¿quién es Mon Mothma? Nació en el planeta Chandrila, 48 años antes que el ataque de Luke Skywalker contra la Estrella de la Muerte en la órbita de Javin. Nació 48 años antes del episodio 4. Es decir, que es un poco mayor que Anakin Skywalker. Hay algunos datos sobre Chandrila que quizá les convenga saber. Como un mundo del núcleo, compartía espacio con los planetas Curusant y también con Alderaan. Y si conocen algo de historia galáctica, recordarán que los mundos del núcleo fueron los primeros en unirse a la antigua república, formada unos 25.000 años antes del nacimiento de Mon Mothma. Los Chandrila estaban orgullosos de su linaje y de las contribuciones que hicieron a la república. Para algunos de otros planetas, ese sentido de importancia los hacía parecer elitistas. Pero para Mon Mothma, ese orgullo cultivó una pasión en ella. Una pasión para preservar la república y a los Jedi que la protegían. Cuando Palpatine comenzó su plan para disolver la república y convertirla en un imperio, Mon Mothma fue quien más alzó la voz. Mientras otros como Bail Organa intentaban luchar contra Palpatine desde las sombras, Mon Mothma lo hacía abiertamente, lo cual casi le costó todo cuando Palpatine intentó arrestarla. Pero Mothma sobrevivió y cuando por fin todo se calmó en la Guerra Civil Galáctica, su título como jefa de estado llegó con ella a la nueva república. ¿Por qué sería tan importante para los Jedi? Bueno, solo porque Mon Mothma fuera senadora de la república no significa que debamos asumir que también apoyaba a los Jedi. Hubo muchos políticos que consideraron a los Jedi un terrible culto guerrero, especialmente después de lo que Palpatine dijo de ellos después de la Orden 66. Si no lo saben, en el libro La Venganza de los Sith de Matthew Stover, la novelización oficial del episodio 3, Palpatine estaba grabando cuando los Jedi fueron a arrestarlo y todo el tiempo en el que estuvo luchando contra ellos y matándolos. Simplemente decía cosas como, no me lastimen, esto es traición, tengo miedo de morir y luego mataba a otro Jedi. Fue sádico, pero sabía lo que estaba haciendo y reprodujo esa grabación frente a todo el Senado tiempo después. Si bien no era común escuchar a otros senadores atacar abiertamente a Yoda y el Consejo Jedi, tampoco era algo totalmente nuevo. Palpatine los hizo ver como que habían cometido traición. Traicionaron a la república. Afortunadamente para los Jedi, Mon Mothma los apreciaba de la misma manera que a la república y sus ideales, y en canon, Mothma fue falsamente acusada de colaborar con los Jedi en la traición que Palpatine usó como la excusa para ejecutar la Orden 66. En muchas maneras, Mothma sabía lo terrible que había sido el descuido de los Jedi. Eso era algo muy importante para fundar una nueva orden. Sin el apoyo de los líderes de la república, la Orden Jedi jamás hubiera existido en primer lugar. Si esto es un poco confuso, no se preocupen, tendrá más sentido después de que hablemos de la antigua conexión entre la república y los Jedi. A veces, es fácil olvidar que la Orden Jedi no es solo una secta espiritual. Si bien siguen la voluntad de la fuerza, los Jedi están atados a las leyes y gobiernos de la galaxia en su código, y hay una razón para eso. La Antigua República y la Orden Jedi se fundaron más o menos al mismo tiempo. La Antigua República salió de un grupo de pequeños aliados del núcleo, y la Orden Jedi rápidamente evolucionó de un grupo de guerreros de un planeta llamado Tython. Como los ancestros de los Jedi habían protegido a la galaxia del malvado Imperio Rakata, era natural que adoptaran un rol natural en la república. Con los milenios, esa relación evolucionó hasta que llegamos a Palpatine. Como canciller, el Lord Sith usó sus poderes en época de guerra y sus habilidades de manipulación para que los Jedi hicieran su voluntad. Si bien Palpatine no usaba a los Jedi de manera altruista, definitivamente demostró que había una relación cercana entre la república y la Orden, un hecho que frecuentemente es ignorado. Cuando hablamos de Luke Skywalker y la nueva Orden Jedi, es importante recordar que no solo estaba siguiendo el viaje espiritual de un poderoso usuario de la fuerza. Estaba intentando recrear una gran organización que era, sí, tan política como debía ser. Considerando lo vil que fue Palpatine y lo mal que había usado a los Jedi para sus propios fines, Von Mothma pudo haber rechazado los planes de Luke Skywalker para reconstruir la Orden y no hubiera estado mal al hacerlo. Si vemos los últimos 50 años de conflictos galácticos, los Jedi estaban al centro y no siempre fueron los héroes. Gracias en parte a la arrogancia del gran maestro Yoda, los Sith pudieron tomar el senado y lanzar una guerra que casi partió en la república en dos. Y los Jedi básicamente se condenaron cuando cruelmente obligaron a Anakin Skywalker a separarse de su madre y entrenar al futuro Lord Sith sin familia cercana. Básicamente le dijeron a Anakin, llorar por aquellos que mueren no debes, extrañarlos no debes, y que dejara ir sus pensamientos negativos que lo traicionaban. Esa no es la forma de lidiar con alguien que ya tenía estos apegos. Si Mothma fuera solo otro político astuto, hubiera visto la nueva Orden Jedi como una amenaza a su poder al señalar todos los errores de los Jedi. Con eso, fácilmente pudo haber arrastrado el nombre de Skywalker por el suelo y hacer que su Orden Jedi fuera ilegal o un culto no autorizado. Eso no hubiera detenido a Luke, pero hubiera hecho todo más difícil. Pero no fue así. Mothma apoyó a Luke Skywalker por completo. En los años después de la Guerra Civil Galáctica, Mon Mothma reconstruyó las antiguas alianzas que habían formado a la Antigua República, y eso incluyó a los Jedi. Mothma le dio su bendición a Luke y le deseó el bien mientras él viajaba por la galaxia en busca de sensibles a la fuerza para su nueva academia, y cuando necesitó un nuevo lugar para entrenar, Mothma se aseguró de que la antigua base rebelde en Javin fuera preparada. Pero considerando los antiguos vínculos con Nagasado y Exar Kun, el que Luke eligiera a Javin sería algo de lo que se arrepentiría en los primeros años de su academia. Sabemos que el lugar estaba algo embrujado. Pero el apoyo de Mon Mothma no siempre fue tan obvio. Aunque Luke fue uno de los seres más poderosos de la galaxia, aún estaba joven. Era como unos 30 años más joven que Mon Mothma, unos 28 años o algo así, y desesperadamente necesitaba ayuda para navegar en las políticas galácticas y todo ese mundo. El rostro de la Orden Jedi y el famoso guerrero que venció a Darth Vader, al menos para la galaxia, fue atacado una y otra vez por inmorales políticos, cultistas del lado oscuro y todo un grupo de gente y seres que querían usar la fama de Luke Skywalker para sus propios fines. Como, oh gran Luke Skywalker, ¿qué puedes hacer tú por mí? Después de eso, Luke se apoyó en Mothma para recibir consejos porque en cuanto a negociaciones políticas, ella era la maestra y se ganaron su confianza mutua con los años. Así, Mon Mothma ayudó a reconstruir la Orden Jedi en Legends. Me pregunto si iban a cambiar esa historia en canon. Es lo más probable y la adaptarán al nuevo canon de ahora en adelante, pero me pregunto si escogerán algo del viejo canon también, algo de Legends. Mon Mothma es un gran personaje que ha apoyado mucho a los Jedi, hizo mucho en la trilogía original y me emociona ver más de su historia, que nos lleve hacia los episodios 4, 5 y 6. Gracias por ver este video, por favor dejen un like si les gusta el contenido, también síganos en redes sociales, están por ahí abajo, y nos vemos en el siguiente episodio de Star Wars Theory Español. Hasta entonces, recuerden, la fuerza estará con ustedes siempre. ¡Suscríbete al canal!